Estoy muy, muy feliz de venir aquí al Club Deportivo Tenerife y es nueva oportunidad para mí y bueno, soy feliz, el equipo creo que muy bien y lo hablo, es nueva oportunidad para mí. Jugar lateral izquierdo y soy, me gusta mucho correr y jugar con pelota y fuerte. Ahora no, pero antes sí, yo hablo con Hapal y también con Felipe Miñambres. Yo hablo con Hapal y Hapal habla todo muy bien y es un buen sitio, un buen club y buena gente aquí. Y bueno, soy feliz. Jugar muchos partidos y también trabajar duro todos los días y bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!